Esa cocina y cultura ubicado en el paseo la princesa en el viejo San Juan auténtica gastronomía puertorriqueña abierto de jueves a domingo búsquenos en las redes sociales como princesa cocina cultura Bueno llegó el momento gracias a nuestra buena gente de selectos y clorox Limpieza que nos une navidad con satisfacción total en sus productos nos trae hoy al estoil que ofrece desengrase profundo Quita manchas difíciles trabaja en multisuperficies dejándolas brillantes y elimina malos olores además hecho en Puerto Rico Así es Alex tu aliado en tu hogar es clorox y supermercados selectos Hoy yo voy a hacer algo diferente porque quiero coger varias llamadas que en su casa puedan jugar con nosotros Y yo le voy a preguntar cuántos productos hay en el carrito de selectos Yo tengo aquí Stephanie aquí tiene el número en esta tarjeta Si la persona que me llama me dice cuántos productos hay en el carrito se lleva el carrito completo de nuestra buena gente de selectos Le voy a dar un la, un la bueno, un la Hay menos de 200 y más de 100 productos ¿Cómo? Ya está, menos de 200 y más de 100 Primera llamada, 641-2178 641-2178 Para que tengan una idea hay más de 250 dólares en productos en el carrito 250, 300 dólares en productos Vamos a ver, primera llamada Buenas, buenas noches Buenas noches ¿Sí? ¿Quién me habla? Tony ¿Quién? Tony ¿Sí? ¿Quién me habla? Sí ¿Sí? ¿Quién me habla? Ajá Sí, la escucho ¿Quién me habla? Hola Hola ¿Usted me escucha? Ay, se está cayendo ahí la llamada Hola Ahí está, hello ¿Sí? ¿Usted me escucha? Sí Sí Próxima llamada ¿Quién me habla? Yamil ¿Ya qué? Yamil, Yamil Medero ¿Yamil? Sí ¿De dónde, Yamil? En San Juan De San Juan Yamil, mire Hay menos de 200 productos y más de 100 productos ¿Cuántos productos hay para que usted se lleve esa compra para allá? 180 ¿Siento qué? 80 No, hay menos de 180 Gracias por llamar Próxima llamada Viene Hay menos de 180 Y más de 100 Puerto Rico, Habana Ahí está ¿Quién me habla? Buenas noches Buenas noches, Luz B.L. Luz B.L. ¿De qué pueblo? Cabo ¿De dónde? Cabo Rojo De Cabo Rojo Luz B.L. Luz, hay menos de 180 productos Y más de 100 productos ¿Cuántos productos hay? Ciento Ajá 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 ¿Cuántos? Ciento Seventa y cinco No, hay menos de 175 Y más de 100 Gracias por llamar Próxima llamada Viene rápido Quiero que alguien se lo lleve hoy Hello Último Participante Viene Hello Hello Buenas noches Buenas noches Sí, ¿Quién me habla? Karen Mercado ¿Quién? Karen Mercado Karen Delgado Sí Mercado, Mercado Mercado Karen Karen Hay menos de 175 Y más de 100 ¿Cuántos productos hay En el carrito de Selectos Para que te lleve la compra Para tu casa, Karen? Ciento Seventa ¿Ciento Seventa? Seventa 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 a la una Ay, 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 ay Seventa a la dos Ahí se va el carrito Seventa Dije que sí Dije que sí Mañana venimos Con dos carritos A esto es lo que me gusta Multiplicar Y ahora, Adolfo Ya yo estoy listo Señores y señores Nos vamos con la competencia De Buenos Vecinos Jadie Estamos preparados Ya se están acercando Los participantes Míralos Aquí tengo todos Los participantes Seguimos con la competencia Entre vecinos Y si usted quiere participar De Buenos Vecinos Envíe la palabra Vecinos Al 787 420 9020 Disfruta jugando Con tu familia Por 5 mil dólares Son buenos Bien sencillo Participa y gánate Esos 5 mil dólares Que dice Alex Antes de que llegue la Navidad Envíe la palabra Vecinos Al 787 420 9020 Muy bien Bueno Vamos a conocer Los participantes De esta noche Tengo por aquí A Andrea Andrea Presénteme Con quien anda hoy Pues Estamos aquí Con Limaris Y Cristian Venimos de Caguas Somos una familia Él es mi novio Y su mamá Ay perfecto Muy bien Muy bien Que bueno Son de Caguas Muy bien Y muy buenos vecinos Porque ese se lo pasa allá Exacto Ahí está muy bien Y entonces por aquí Tengo a Dayana Dayana Presénteme Presénteme con quien anda hoy Ella es Chelsea Y ella es Yari Somos de Caguas Y somos de Villaflores Perfecto Buenos vecinos de Caguas Muy bien Vamos para lo próximo Ezequiel Al micrófono ¿Estás bien? Estoy bien Preséntame ahí Con quien andas Soy de Él es mi compañero Kevin Ajá Y él es mi compañero Sebastián Somos del barrio Beatriz Esto es la jurado Muy bien Perfecto Ezequiel Chicas Y chicas y chicos Yo le voy a hacer Tres preguntas A cada equipo Al final El que esté adelante Pasa a la próxima ronda Por el gran premio De Cinco mil dólares En el nuevo juego Buenos vecinos Buena suerte a todos Vamos a comenzar Señoras y señores Listo Comenzamos Silencio total En el estudio Comenzamos con la familia González de Caguas Los número uno Buenos vecinos Juegos tradicionales Silencio total En el estudio Solamente ellos Van a contestar La familia González ¿En cuál de estos juegos Se utiliza un balón Como elemento principal? A La peregrina B La guillotina C Un dos tres pescado González La B La B La guillotina Y eso es Correcto Vámonos con los torres La número dos Los número dos ¿De cuántos números Se compone la peregrina En nuestro país? A Ocho B Nueve C Diez La familia Torres La C La C Ella dice que Diez Y eso es Correcto Muy bien Vámonos con los Estrada Los muchachos Que vienen de Caguas En el juego De los gallitos Que yo jugaba mucho Los gallitos ¿En qué momento El oponente Comienza Su jugada? Cuando tú jugabas Gallitos De las algarrobas Uno cogía Adolfo Tú no has jugado gallitos ¿Verdad? En la Argentina No se jugaba gallitos Él no sabe ni lo que es ¿Verdad? No, pero en la Argentina No se jugaba gallitos Aquí hay algo Que se llama algarrobo Un árbol de algarroba Entonces adentro Tiene como una pellota Una semilla Y entonces nosotros Rotábamos la 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 semilla Entonces le poníamos Un hilo Un hilo de Un hilo Una cuenca Ajá Y entonces Hacíamos un rotito En la tierra Entonces alguien iba allá Y yo acá Entonces Él ponía su gallo Y yo le daba ¡Pah! Y entonces si yo no le daba Yo ponía el mío Y él le daba El primero que rompiera El gallito Pues obviamente ganaba El que le rompiera El gallito al otro Habían algunos Que ponían una tuerca En el otro lado Y un gallito al frente Entonces Lo cambiaban bien rápido Siempre estaba el tramposo Anyway Pero se pasaba muy bien Yo lo jugué mucho Cuando era chiquito Muchachos En el juego de los gallitos ¿En qué momento El oponente comienza su jugada? A Cuando se rompe B Cuando tira cinco veces A Cuando se falla La C La C Eso es correcto Muy bien Próxima categoría Datos de Caguas Como son de Caguas Tienen que saberlo González Voy con ustedes ¿En qué año Fue fundado El teatro Luis M. Arcelay? A 1912 B 1922 C 1932 Hasta ahora Están todos empatados Sí, a uno Vámonos González La A La B O la C La A La B O la C González Tres La A La A Eso es correcto Yo voy una pausa rápido Y vengo ya con las próximas familias Los buenos vecinos Vengo ya que esto está bueno Vengo rápido Vengo ya Más y más Más y más